Música Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria y estoy aquí de nuevo extiendo un saludo a todos donde quiera que se encuentren siempre con muchas bendiciones en estos días también que estamos aprovechando al principio de año les estoy trayendo hoy un hechizo para atraer el dinero en todo lo que va este año este hechizo es muy importante y lo estamos haciendo ahora en luna llena la primer luna llena de este mes de enero y de este año 2018 hay que aprovecharla al máximo porque esta luna llena viene llena de bendiciones llena de energía y de vitalidad y bueno vamos a aprovechar al máximo esta fase de esta luna para hacer este hechizo para atraer el dinero en todo el año que no falte el dinero, que siempre haya dinero en nuestros bolsillos les recomiendo este hechizo y es de verdad muy bueno, se los garantizo yo soy Moira Victoria y no les voy a traer aquí nada que no vaya a dar resultados todo lo que yo les traigo aquí, todo ritual, todo hechizo, toda práctica que hagamos espiritual toda receta es porque le va a dar resultados, eso se lo digo yo 100% que van a tener resultados positivos pero también ustedes hagan su parte para que hagan sus rituales, hagan sus hechizos y hagan todas estas cosas que tienen que hacer pues ahora vamos a necesitar para este hechizo un frasquito como este este es un frasco que está limpio, es de vidrio, tiene tapita tiene que ser con tapita, no quiero que vayan a usar un frasquito con tapón de concho porque quiero que tenga tapa para que tapemos y también atrapemos la energía vamos a atrapar la energía de este hechizo para atraer el dinero que nos falte en todo el año igual lo pueden hacer también las personas que tienen negocios ahora yo les explico como pueden hacer los que tienen negocios también para que hagan este hechizo para que les venga dinero de su clientela mucha gente a su negocio y puedan ustedes también recibir muchas ganancias en su negocio vamos a ocupar miel de abeja esta miel que tengo aquí es una miel de naranja pero ustedes pueden usar miel de abeja, miel de naranja, miel de flores también hacen miel de la flor de girasol hay muchos tipos de miel hoy en día la cosa es que vayamos a usar miel de abeja cualquier miel que tengan no estas miel que se usan para hacer pancakes o estas otras mermeladas esto es miel, miel natural esta es miel de abeja natural pero usted va a usar la miel que pueda conseguir vamos a usar también una velita de color naranja como esta si no la consigue naranja puede ser amarilla puede ser verde también dorada, plateada porque son los colores también de atraer riqueza en este caso yo la voy a poner color anaranjada porque me gusta trabajar algunos hechizos, algunos rituales con el color naranja también si podemos ahora también vamos a ocupar un dólar aquí tengo un dólar de acá de nuestro país de los Estados Unidos si usted se encuentra en otro país debe de usar la moneda y el billete de su país de donde quiera que usted viva que vive en Ecuador que vive en Colombia queremos dinero de México queremos dinero de Colombia vamos a hacer con el dinero de su país ya sea el billete de su país o ya sea también las moneditas que van a usar de su país ahora si quieren ponerle un dólar y lo tienen pues también pueden usar dólares el dólar es bienvenido en todas partes porque el dólar siempre es símbolo de riqueza así es que un dólar o un billete de su país también vamos a ocupar 12 monedas aquí tengo 12 monedas en este caso estas son monedas americanas de 25 centavos esta es la moneda más alta que podemos conseguir acá aunque hay monedas de un dólar a veces es difícil conseguir las monedas de un dólar entonces la más alta podría ser la de 25 centavos y vamos a usar 12 monedas por qué 12 monedas porque es una moneda por mes para que en cada mes venga dinero y no falte en nuestras manos vamos a usar un pedacito de canela la canela siempre bienvenida atrae el amor atrae la riqueza atrae los buenos negocios los mejores negocios y buenos negocios se hacen también masticando una estillita de canela como si es un chicle que están saboreando y también pueden tomar un té de canela antes de ir a hacer un buen negocio así es que la canela atrae mucha riqueza mucho bienestar a nivel económico vamos a hacer esta canela también que la vamos a usar vamos a usar un cordoncito aquí yo tengo un color dorado usted lo puede usar dorado, amarillo lo puede usar verde también que son los colores de atraer dinero de atraer esta oportunidad de riqueza y también de bienestar a la prosperidad pues yo tengo este color dorado es un cordón de color dorado que lo vamos a poner a la orilla del frasquito con una llavecita que tengo aquí que no puede faltar la llave de abrir las puertas de cerrar las puertas de la pobreza vamos con esta llave a cerrar las puertas de la miseria de la pobreza no más pobreza no más miseria ahora vamos a tener abundancia y con esta llave vamos a abrir las puertas de la abundancia en este hechizo así que una llavecita también esta es una llave muy chiquita es una llave de estos candaditos que a veces se compran y se tienen por alguna razón ya no sirve el candado y las llavecitas se guardan esta es una llave normal común de un candadito usted puede usar cualquier llave que tenga siempre y cuando use su llave y la pueda también limpiar para limpiarla la limpian con sal para que esté también todo limpio igual que las monedas la limpiamos con sal el billete lo pasamos también por sal para limpiarlo y purificarlo de huellas y de cosas que tenga negativa también voy a usar un conito de incienso usted puede usar una varita de incienso o puede usar un conito esto lo voy a usar al hacer el ritual quiero que este incienso me le dé fuerza me le dé poder y mucho bienestar y purifique este hechizo que les voy a enseñar a hacer para atraer dinero tenemos aquí un lápiz para escribir y un palito también para que escriban en la vela este es un palito de madera con punta a mí a veces me gusta que escriban los nombres en las velas, las velitas con madera como dicen por ahí toco madera pues hay que usar madera para poder escribir el nombre de la persona interesada que va a hacer este hechizo en esta vela vamos a escribir el nombre del pavilo hacia abajo muchas personas me preguntan cómo escriben el nombre es del pavilo hacia abajo porque vamos a traer de arriba para abajo que venga el dinero que venga mucho dinero y se termina la velita hasta el final luego la vamos a consagrar con aceite de canela yo tengo aceite de canela lo tengo acá este es el que voy a usar pero si esto no tiene aceite de canela puede usar aceite vegetal aceite de oliva también yo prefiero que usen el aceite de oliva si no tienen otro aceite el aceite de canela también lo pueden conseguir en mi página de vidamística.com en los productos de Moira Victoria allí hay aceite de canela para hacer todos estos rituales todos estos hechizos y todas estas prácticas a nivel espiritual hay aceite de romero aceite de anís aceite de naranja aceite de limón de canela de lavanda de todo aceite lo van a conseguir en vidamística.com para que ya lo tengan para que vayan teniendo estos aceites que son preparados por mí son magnetizados bien consagrados y bien preparados para que los puedan usar en sus rituales y en sus cosas que van a hacer a nivel espiritual pues vamos a usar todo esto que tengo acá aparte yo voy a usar ciertas piedras todas las piedras que voy a enseñarles pueden faltar menos estas piedritas que son imán estas son las piedritas de imán que tengo aquí aquí hay dos y esta piedrita pues se juntan así ahí están las dos y con esta piedrita vamos a sujetar el dólar para poderlo poner adentro del frasquito para traer dinero imán para que traiga dinero el imán atrae para eso usamos el imán en todos mis rituales y en todos mis hechizos y en todas las prácticas que les puedo traer aquí espirituales en recetas siempre van a ver que me gusta trabajar con los imanes con las llaves y con las piedras algo que me encanta a mí es la energía de las piedras la energía de los minerales atrae mucha fuerza a las cosas que hacemos pues aquí vamos a ponerle una piedrita de jade o de aventurina vamos a poner una pirita vamos a poner también unas poquitas de que son bien pequeñitas que las tengo de malaquita y podemos poner también una piedra citrine que tengo aquí la citrine es para atraer el bienestar del dinero atraer la riqueza así que ponemos una citrine pero a ustedes les puede faltar en este hechizo cualquier piedra menos la piedra de imán la piedra de imán es la más importante acá después le ponemos todas las demás piedras que tenemos pero tienen que ir con el dinero si es una piedra batista o un cuarzo blanco o un cuarzo rosado no podemos usarlo porque tenemos que usar las piedras que vienen con el dinero como las que ya les he mencionado yo tengo aquí esta aventurina y le vamos a poner una aventurina tengo acá malaquita le vamos a poner malaquita tengo aquí una piedra de esta que se llama pirita le vamos a poner también una piedra de pirita y aparte si también le quiero poner una piedra de citrine yo les estoy enseñando todas estas piedras porque es posible que no tengan todas las piedras con solo una que tengan es suficiente para que la pongan en este hechizo pero que haya una piedra de atraer dinero y la piedra de imán que no puede faltar hay cosas que me encanta trabajar y usted debe ya de tener estas herramientas para hacer estos hechizos que yo les traigo como el imán el polvo de imán también y luego las piedras que me gusta trabajar con piedras y la llave que no puede faltar pues vamos a empezar para enseñarles como vamos a hacer este hechizo antes quiero decirles que para todo ritual para todo hechizo más cuando se trata de un hechizo que queremos pedir fuerza para todo un año para 12 meses del año para que traigamos esta energía del dinero hacia nosotros pues hacer este hechizo bien hecho no puede faltar el agua el juego la san que simboliza la tierra el incienso que lo vamos a tener aquí encendido un ratito por otro lado también aquí tengo una planta natural que simboliza también el reino vegetal y a la misma vez tiene tierra porque esta es una orquídea muy bonita pero tiene un poquito de tierra también tengo acá el mineral con las piedras de cuarzo y todo esto que me encanta todas las piedras esta es una ágata igual que tengo acá también con el reino animal que tengo acá este elefante muy bien vamos a empezar a hacer este ritual para que yo les pueda enseñar voy a apartar un poquito acá la copa de agua la velita la pongo por aquí esta vela la corro un poquito también para acá para que veamos lo que voy a hacer acá vamos a poner en este billete ya saben el nombre y apellido de la persona interesada que va a hacer el ritual cada persona interesada para traer dinero debe de poner su nombre en el billete ya sea el billete de su país o el dólar que lo vayan a tener este nombre y apellido con fecha de nacimiento también aquí en la vela tenemos que consagrarla con el aceite y después también esta vela antes de consagrarla debe de tener el nombre y el apellido de la persona a veces me preguntan y este hechizo lo puedo hacer para mi marido lo puedo hacer para mi hijo lo puedo hacer para mi amiga lo puedo hacer para tal persona cuando se trata de hechizos así o rituales de esta índole que son muy personales para atraer el dinero debe de hacerlo cada persona cada persona debe de mentalizarse cada persona debe de centrarse en lo que está deseando tener y bueno que haga su hechizo y que también ponga su mente a trabajar porque cuando nos entregan algo que ya está hecho que no nos ha costado no lo apreciamos tenemos que hacerlo nosotros para ponerle amor para ponerle dedicación y a la misma vez apreciar lo que estamos haciendo y engrandecer la fe pero si yo voy a preparar un hechizo para traer dinero para dárselo a mi hermano mi hermana mi tía mi tío pero no aprecian yo no se los voy a dar no voy a hacer nada con dártelos porque hay que hacerlo hay que sentirlo hay que vivirlo hay que desearlo decretarlo que así es que nos va a dar este resultado y entonces así lo vamos a hacer con más fuerza y con más poder pues acá vamos a empezar y para empezar también después vamos a hacer la consagración de la vela con el nombre antes voy a decirles lo que vamos a poner en este frasquito acá adentro adentro de este frasco lo que vamos a poner primero que nada el dólar aquí tengo el dólar que debe de estar escrito con el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento de la persona interesada lo doblamos a la mitad luego lo volvemos a doblar otra vez y aquí yo lo voy a sujetar con la piedra de imán esta piedra de imán va a sujetarme acá este dólar que va a quedar así ahí está sujeto con una piedrita por este lado y la otra por este otro lado una vez esté así yo lo voy a poner adentro del frasquito acá para que se quede adentro una vez está aquí también le voy a agregar acá la canela vamos a ponerle canela usted no se preocupe por la canela póngale canela la que quiera ponerle aquí no hay un límite de ponerle ni mucha canela ni poca canela aquí le ponemos la canela para que tenga canela este dólar yo lo acomodo bien tratando de que el dólar me quede en el medio y los ingredientes que le pongo a un lado aquí tengo la canela y tengo el dólar adentro ahora yo le voy a colocar también ahí adentro las monedas una moneda que tengo aquí preparada por cada mes pues vamos a ponerle la moneda de enero febrero marzo abril mayo julio le ponemos también aquí julio le ponemos agosto septiembre octubre noviembre y diciembre aquí tenemos doce monedas una moneda por cada mes para que no nos falte el dinero estamos comprando esta energía con esta moneda que estamos poniendo aquí estamos comprando la energía porque aunque ustedes no lo crean nosotros pagamos por la energía que estamos pidiendo pues aquí estamos siendo también como una paga por esta energía que queremos comprar en cada mes de este año 2018 pues bien ahora tengo todo esto aquí ahora yo le voy a poner aquí una piedrita de aventurina le ponemos una piedrita de aventurina no tan grande esta pequeña a la misma vez también le pongo una una piedritas de eh malaquita que tengo acá las piedritas de malaquita son un poquito pequeñas pues yo le pongo un puñito de malaquita la malaquita es una piedra muy importante para atraer dinero les he dicho en otros videos que la malaquita es donde hacen eh un experimento y hacen una pintura para pintar el dólar que es el billete del dólar el billete del dólar está pigmentado con un polvo que hacen de la piedra de la malaquita deshacen la malaquita le hacen sus químicos y a la misma vez hacen una pintura que es con la que pintan el dólar que es un dólar místico el dólar se considera que es un dólar místico ahora yo le voy a poner aquí una pirita tengo una pirita acá así la pirita esta brillante que es la amiga del dinero para que nos traiga dinero conforme vamos agregando las piedritas vamos ahí mentalizando que esta piedrita nos va a traer muchas ganancias y mucho dinero como yo tengo aquí la citrine le voy a poner una piedrita de citrine pero usted le pone estas citrines de color amarillita muy bonito el color yo se las pongo pero usted le puede poner las que tenga yo le pongo estas porque las tengo y bueno me doy el gusto de tenerlas y de ponerlas también pero usted le puede poner aunque sea una piedra que tenga póngasela ya sea una pirita una aventurina una piedrita de malaquita o puede ser una citrine puede ser una lluvia de oro que vayan para traer dinero hasta una ágata el ágata también atrae dinero y bueno ahora tengo esto aquí ahora aquí me resta poner el el miel la miel vamos a poner la miel aquí esta miel tenemos que acomodarla bien porque esta miel pues tiene que cubrir todo y a veces con las monedas se quedan por ahí unos rinconcitos que hay que tener paciencia para que se llenen por todos lados y hacerlo con cariño y a la misma vez ir mentalizando que queremos atraer el dinero ahí con un palito lo moví para que se termine de llenar y ahora le estoy poniendo más miel aquí tenemos la miel y ya esta muy bien lleno el frasquito con la miel como ven esta aquí y se ve hasta bien bonito tiene la miel tiene todas las piedritas tiene las monedas que nos traiga mucho bienestar mucha economía así es que no dejen de hacer este hechizo que es un hechizo para todas las personas que quieren tener su dinerito para sus necesidades es una manera de aprovechar ahora esta fase de la luna y máximo que estamos empezando en este enero la primera semana la luna llena ahora yo pongo aquí un poquito de aceite aceite de canela usted ponga el aceite que tenga le dije si no tiene aceite de canela aunque sea ponga aceite de oliva para atraer dinero mejor aceite de oliva aquí tengo la vela una vez que hemos puesto el nombre de la persona interesada en la vela vamos a consagrar esta vela de esta forma aquí vamos a ver de la mitad como les he enseñado para arriba primero para arriba se unta así con el pensamiento puesto a lo que estamos haciendo yo les estoy explicando y como estoy hablando acá para explicarles pues trato de poner las dos cosas tanto a la mente como a lo que estoy conversando pero acá vamos a untarle el aceite abrazamos la vela como siempre pedimos también esta prosperidad al universo pedimos a todos los seres de la luz que trabajan la economía estos buenos espíritus como también el ángel o arcángel Uriel al ángel de la abundancia también que le podemos pedir le podemos pedir también a la diosa de la fortuna le podemos pedir a la Ashmi le podemos pedir a todos estos dioses y diosas de la prosperidad y del dinero que venga esta energía del dinero a nuestras manos puede venir el dinero siempre en nosotros que el dinero sobre para otras cosas o para ayudar a otras personas o para hacer algunas otras necesidades que queremos invertir pero que el dinero sobre en nuestras manos que ruede en nuestras manos y que venga de todas partes no podemos esperar que el dinero venga solamente del trabajo puede venir de un número de lotería puede venir de un tiquete de lotería puede venir también de un casino puede venir de un dinero que usted está esperando a lo mejor de alguna herencia de algo pero de alguna parte puede venir dinero así que venga el dinero de todas partes que venga de donde venga es bien recibido porque el dinero de donde venga lo voy a recibir con gratitud una vez que ya pedimos que ya hicimos este decreto de pedir hágalo de corazón siéntalo nosotros tenemos aquí una chacra que se llama el plexo solar esta chacra es muy importante cuando pedimos algo sentirlo en esta chacra esta es la chacra del sentimiento esta es la chacra que si nos hacen algo lloramos de ahí sale este suspiro de este lloro de este malestar que sentimos de sufrimiento porque sale de acá de la chacra del plexo solar también si nos alegra algo igual sale de aquí la alegría que nos trae lo que nos está haciendo vivir esta alegría pues si sentimos esa sensación acá en esta chacra del plexo solar de que esto es así y así será y lo decretamos esta chacra del plexo solar nos va a ayudar a hacer realidad porque lo estamos sintiendo y lo estamos viviendo esta chacra del plexo solar es muy importante en nuestra vida y también para nuestras peticiones una vez que tenemos preparada la velita con el nombre ya para ponerla en el hechizo vamos a primero a poner la llave con la cinta que tengo acá el cordoncito dorado que en este caso yo tengo en el frasquito usted le puede poner una cinta dorada amarilla verde plateada también son colores de la prosperidad y también de la riqueza aquí le pongo esta llavecita la ato con un nudo para que se quede bien ahora le hago aquí dos veces y ahora yo le voy a hacer aquí tres nudos el primer nudo vamos a atar la suerte vamos a atar la suerte con el segundo nudo atamos también esta prosperidad del dinero que venga el dinero en nuestras manos y estamos también amarrando esta energía y con el tercer nudo vamos a amar toda la riqueza que este hechizo nos va a traer así que son tres nudos que va a llevar acá este cordoncito aquí lleva tres nudos ahí tres nudos a mí me quedó un poquito cortito y a la misma vez pues lo corto un poquito ahí para que no se me quede tan largo y así está ahí tengo la llavecita y tengo el cordoncito tres nudos uno para atar la suerte otro para atar el dinero y otro para atar la riqueza ahora la vela va a ir puesta encima de acá para que ya vayamos a consagrar este este hechizo vamos a poner ahora la velita con un cerillo la encendemos una vez que ya está preparado con el nombre y apellido de la persona y también con el aceite yo la pongo aquí abajo un poquito para poderla poner en el frasco y ya está ahí la velita dejo que se seque un poquito para que se pueda eh afincar la vela y ya está ahí puesta y una vez está así puesta vamos a encender el incienso este varita de incienso o corito de incienso lo que usted tenga entonces lo vamos a encender y lo vamos a poner aquí a un lado como ven ahí va a quedar ya encendido y este humito nos va a ayudar aquí a que podamos también atraer la energía a consagrarlo a pedir con fe a pedir con la mente bien puesta lo que queremos le damos unas cuantas vueltas a la orilla de la vela hasta 12 vueltas le pueden dar ya que estamos trabajando con 12 meses del año entonces una vez ya lo ponemos aquí al lado que siga humeando que siga humeando para que se quede con el hechizo y le de fuerza también como ven aquí lo tengo también les quiero decir que pongan a cargar de energía todas sus piedras que tengan cuarsos, cristales estos minerales que tienen límpielos y póngalos afuera a cargar con la energía de la luna llena la primer luna del año 2018 es muy importante este hechizo que están haciendo acá para traer dinero este hechizo se puede consagrar todas las lunas llenas de cada mes ya que tenemos un hechizo para traer dinero por 12 meses del año pues en cada luna de cada mes ustedes pueden hacer este ritual dándole fuerza dándole poder al mismo ritual haciendo su petición poniéndole una vela haciéndole también el ritual nuevo como lo estamos haciendo el hechizo pero haciéndole la consagración para pedir dinero así que pueden hacerlo todos los meses en la luna llena hacer este hechizo repetirlo con la vela nada más ponerle la vela para darle poder y hacerle la petición también que ustedes saben hacerla a nivel mental otra cosa también que pueden hacer coger de vez en cuando el frasco este es el frasco pues yo lo cojo y le voy a dar así para que me traiga dinero mueve la energía del dinero que venga el dinero y usted le da también fuerza y le da allí a saber que usted está pidiéndole que venga el dinero a sus manos así que también le puede hacer eso de coger su frasquito y moverlo de vez en cuando guardarlo ponerle un pañuelo envolverlo en un pañuelo de un color que tengan verde amarillo dorado guardarlo también donde solamente usted sabe que lo tiene y a la misma vez de vez en cuando cogerlo en sus manos darle energía y moverlo para que pueda darle vida a su hechizo eso es lo que tienen que hacer ahora en esta luna llena también yo le doy las gracias a todos por acompañarme en todo este tiempo y siguen conmigo acá y les quiero decir que estos rituales que les traigo son rituales muy valiosos no dejen de hacerlos yo se los traigo con estricta seguridad de que les va a ayudar y quiero verlos bien para todas las personas que me llaman y me preguntan que si yo hago consultas claro que yo hago consultas también yo también hago trabajos yo hago trabajos para toda clase de problemas que tengan para el amor para resolver problemas de cortes para resolver problemas también de enfermedades de cosas extrañas de pues cosas que a veces tienen de casos indeseables yo hago trabajo de toda clase de trabajos a nivel espiritual y hago consultas así es que cuando me están llamando para preguntarme que si yo hago consultas que si yo hago tratamientos espirituales claro que sí yo soy una persona espiritista yo soy una persona medium también y yo soy una persona consagrada a nivel espiritual para hacer trabajos y tengo a mis guías tengo a mis espíritus que me ayudan que son realmente los que hacen los trabajos realidad porque yo me dejo guía por todo lo que mis seres y mis guías me van dando paso por paso así que yo soy una persona medium y espiritista a la vez una persona que ha estudiado la parapsicología una persona que también tengo el ministerio de metafísica y tengo todos los estudios del ocultismo de las ciencias ocultas y bueno todo lo que necesito para poder trabajar un buen trabajo espiritual yo lo tengo y también en las consultas cuando hago las consultas no me tienen ni que decir nada con solamente que me dan el nombre y apellido de la persona y fecha de nacimiento ya yo sé lo que le tengo que decir porque no me gusta ni que me cuenten nada a veces cuando me cuentan me confunden pero bueno acá les estoy aclarando que si se hacen ese tipo de consultas y también tratamientos a nivel espiritual tienen que ir a la página web también siempre es importante que debajo de los videos lean la descripción del video cada video tiene una descripción a veces yo no digo algo acá en el ritual porque a lo mejor se me olvidó se me pasó y muchas veces lo agrego en toda la descripción del video para que lo hagan así que muy importante leer la descripción del video siempre porque en la descripción del video también yo explico ahí también en la descripción del video van a encontrar un enlace para ir a moiravictoriaclarividente.com y buscar información como también pueden ir a la tienda mística para sus productos que están ahí son productos muy buenos no dejen de tenerlos se está vendiendo mucho el dólar de la suerte y la fragancia luna mística de verdad que la luna mística es una gran fragancia se está vendiendo mucho no deje de tener sus cosas y más cosas que todavía van a ver en la página de la tienda en línea la persona me dicen dónde está su tienda está en el internet es una tienda en línea tenemos aquí las cosas en nuestro centro y de aquí son enviadas para ustedes cuando ustedes la piden pero tienen que hacer su pedido en la página de vidamística.com gracias a todos por estar aquí y muchas bendiciones este hechizo no dejen de hacerlo garantizado cien por cien que le va a traer un gran resultado a las personas que tengan negocios así como hicieron el dólar con el nombre y el apellido de la persona interesada en hacer su ritual o su hechizo también va a poner en un dólar o en el billete que va a poner en un país o de los estados unidos va a poner también el nombre de la empresa puede ser un restaurante puede ser una empresa x no importa toda empresa tiene un nombre pues ese nombre que tenga la empresa le vamos a poner también en el dólar de la suerte o en el billete que están escribiendo junto con el nombre dueña de la empresa no podemos poner el dueño de la empresa que sea un empleado o así tiene que ser el legítimo dueño de esa empresa o de ese restaurante de ese negocio x que vamos a poner el nombre de la empresa y el nombre del dueño o dueña de ese negocio tiene que ir todo junto para que vaya dentro de el frasco con todos los ingredientes iguales como lo hemos hecho gracias a todos muchas bendiciones les hablo Moira Victoria por ver